Si usted tiene ganas de enfermarse, se lo saca. Cualquier cosa que usted quiera, con seguro, quiere asegurar a su esposo para que no se lo quite, también se lo asegura. ¡Carmen! Aquí estamos para vivir, para cuando... ¡Ay! Eso es negativo, ¿no? Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por su presencia. La verdad que yo estoy disfrutando tanto de ver a mis amigos, mis compañeros, cantar tan hermosos. Espero que esté a la altura de ellos. Yo me voy para los llanos guarineses, porque yo soy guarinesa. Y voy a cantar un tema del maestro Alberto Albuero Torrealba. Ese tema fue escrito en 1920. Y hago esa acotación, porque hace unos días canté ese tema, y entonces me dijeron que ese tema era mi favorito del ignombrario. Pero de verdad, hay una cosa que debo decir. Es que esto me fue un poeta extraordinario, y que eso lo escribió hace muchísimos años. Ni siquiera habíamos nacido, ninguno de los que estamos acá. Así que no lo escribió para nadie en particular. Y la música fue hecha más o menos en milones, en la noche, en la noche, que tampoco nada que ver. Entonces, las personas pasan, pero el país queda. La cultura queda. Los poetas quedan. Nuestro bagaje cultural. Eso tenemos que rescatar, lo que tenemos que hacer, que hacerlo conocer a los niños, a todos. Porque tenemos muchas cosas hermosas que mostrar. Entonces, no podemos pegar algo que, bueno, que a tal persona no. Porque eso nos pertenece a todos los venezolanos. Entonces, yo voy a tratar un tema que se llama Ojos, color de los pozos. Y el tema de marinas. Yo soy marinesa, con mucho orgullo, lamentablemente, a pesar de ese estigma que nos debemos quitar. Y lo vamos a lograr. ¡Aplausos! ¡Maestros! ¡Gracias! 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 vamos a necesitar su letra gracias nos quiero muchísimo miren los pequeños amigos tienen tesoro y somos afortunados el dinero no vale para nada lo que vale es tener amigos gracias por estar acá gracias por acompañarnos y compartir esta tarde que es maravilloso buenas tardes amor y tú viste bellísima no, eso te salió de los ovarios así es amigos hoy les tengo un regalo no, se lo acabo de pedir porque está más duro que esa noche yo le dije a mi director te quiero que cante porque él tiene una voz bellísima y es uno de los mejores cantantes de las voces que yo he escuchado más bonitas con ustedes Daniel Jiménez no, se lo acabo de pedir